Bueno, la idea es que puedan participar vía chat, los que prefieran hacerlo a viva voz, hay una manito abajo cuando ustedes tocan su ventanita, donde les permite levantar la manito. Cuando ustedes levantan la manito, yo veo y entonces les habilito, o más bien les digo su nombre para que ustedes se habiliten el micrófono y la cámara y puedan hablar. Si no, vía chat suele ser un poco más rápido, entonces de esa manera nos comunicamos los unos con los otros y pueden hacer preguntas, intervenciones, comentarios y si algún insight les resulta interesante en ese momento, pues coge. Primero que nada, un pequeño y muy rápido check-in. Esto se los ofrezco no solo porque me interesa saber cómo están ustedes hoy, sino porque el gran fundamento de lo que hacemos con el método de EPI en Generación EPI es la construcción de relaciones interpersonales positivas. Y yo no puedo salir a hacer algo si yo no sé cómo está, en este caso ustedes que son mi audiencia, pero ustedes que trabajan con equipos de trabajo, que están de repente con diferentes personas, ocúpense de saber cómo están las personas, porque si no, a nadie le va a importar lo que ustedes tengan para saber. Por ahí dicen que a mí no me importa lo que tú sepas hasta que yo sepa que yo a ti te importo. Entonces, hoy se trata mucho de poder ir entretejiendo el tema de ver cómo hago para que el otro realmente me importe y cómo hago yo para que a mí, yo mismo me importe. 87 participantes, muchas gracias. Así que bueno, muy rápidamente elijan dos o tres palabras de cómo están ustedes hoy. Les voy a dar un abanico de opciones, porque cuando yo hago esta pregunta no quiero escuchar bien, mal, sino ampliemos un poco el vocabulario que utilizamos. Puedo estar abrumado, entusiasmado, sorprendido, asustado, nervioso, y muchos al mismo tiempo. Pueden ser positivas y negativas en teoría, si les ponemos esa etiqueta, al mismo tiempo. Entonces, tres, cuatro personas que pongan rápidamente cómo están ustedes hoy. Bueno, les comparto que yo hace unos minutos estaba nerviosa, pero ahora ya estoy más tranquila. Cuando me tocó ser la primera que habló, fue como wow. Ok, abrumados, feliz, ansioso, activo, súper entusiasmado, curioso, activo y focalizado, expectante, emocionado. Espectacular, o sea que muchísimo de emoción sobrepasada, supongo que va como por el área de abrumado también. Es un momento abrumante. Han pasado ya casi 80 días, yo ya perdí la cuenta, y ahora después les digo por qué perdí la cuenta. Cansado, espero que sea un cansancio productivo y no un cansancio del agobiante. Pero si es del agobiante, te prometo que hoy, entre esta charla y la siguiente, van a salir con mucha energía. Ok, esa es un poco la idea, un poco, pero cansado positivo, maravilloso. Cansado productivo, ese es el cansancio del bueno. De los que no entendemos eso de, estoy aburrido, no sé qué hacer. Ok, is requesting remote control of your screen. Norma Hernández. Por ahora no te voy a dar remote control of my screen. Si lo necesitas por alguna razón específica, vuélmeme la pena. Bien, entonces, ya sabiendo más o menos cómo están, que veo que hay bastante entusiasmo y expectativa, eso está bueno porque, como les dije, no ver a la audiencia, pero por lo menos sentirlos de esta manera, ayuda a uno también a ajustar cómo está dando el mensaje. Esto es importantísimo cuando queremos liderar un equipo. Y por liderar un equipo, les quiero aclarar que lo de hoy les va a servir para sus vidas personales también. Liderar un equipo puede ser liderar a mi familia, ni siquiera porque soy padre de familia. A veces también me toca liderar desde el hijo que lidera una situación de hermano. El liderazgo, por supuesto, en empresas. Nosotros también hablamos mucho en escuelas, o sea, el liderazgo desde el docente que lidera un equipo de estudiantes. Así que, bueno, ¿por qué no aplicamos lo que nos dicen o lo que aprendemos? Hoy, durante los pitch de conferencias, escuché mucho acerca del tema de Agile, Scroom, diferentes técnicas que nos van enseñando a lo largo de los años de formación continua que tenemos como adultos. Sin embargo, la mayoría de las veces es muy poco el porcentaje de aprendizaje que nosotros aplicamos. La razón es porque nos hacemos autobulling. Y eso ya lo hacen. Saber y no hacer es lo mismo que no saber. El conocimiento no significa entendimiento. Con lo cual, si ustedes están sintiendo que hay algo que ya escucharon, pero que no lo están pudiendo poner en práctica, hoy vamos a romper con esta atadura de manos para que puedan empezar a hacerlo. ¿Ok? Con esta crisis del COVID, muchísimas personas dijeron, hay que meditar, hay que respirar, hay que estar en el presente, hay que estar en positivo. Muchas, muchas técnicas que nos han dado. La pregunta es, ¿las están haciendo? ¿Se trata de no saber lo que hay que hacer? ¿Ustedes aquí hoy necesitan más conocimiento? ¿O quieren saber cómo lograr aplicar lo que ya saben que funciona? Entonces, bueno, vayan chateando ahí a ver respuestas a esa pregunta que dicen. Entonces, bueno, ¿quién es la persona con la que ustedes más hablan en un día? A ver, en el chat, ¿quién es la persona con la que ustedes más hablan en un solo día? Con mi pareja, mi esposa. Sin contarme a mí, con mi esposa, con mi equipo directivo, mi perro, mi team. Ok, listo. La persona con la que más hablamos en un día es conmigo misma. Tengo cuatro personas en mi cabeza, de hecho, hablándome todo el día. Tengo una persona que se la pasa tirándome abajo. El que está permanentemente agrediándome. Esto no se puede, no vas a poder, esto es horrible, tardaste mucho, estás vieja, estás joven, lo que fuera, ¿no? Tenemos la otra que es la que está recibiendo esos mensajes y validándolos o no. Después tenemos la tercera persona que es el testigo pasivo. El que escucha, ve y no hace nada y deja pasar y deja pasar. O a veces se alía con este que está agrediendo, ¿no? Le da la razón. Y después tenemos la cuarta persona que es a la que queremos subirle el volumen y que nosotros lo llamamos el aliado empoderador. Y el aliado empoderador necesita contar con una cajita de herramientas para poder empezar a hablar y fortalecer su voz dentro de toda esta conversación. Y les digo cómo sabemos que eso es así. Porque cuando a nosotros nos hablan, ya nosotros estamos preparando la respuesta. Ahí ya hay una conversación dentro de mi cabeza. Cuando yo me despierto a la mañana, no, no me quiero levantar. No, sí, levántate. Conversación conmigo mismo. O al revés, si a la mañana me levanto y te digo, vamos, no sé qué, conversación conmigo mismo. La persona con la que ustedes más hablan en un día, sin lugar a dudas, es usted. Así que hoy los quiero invitar a que acepten el desafío de aplicar estos seis pasos para ganarle a esta crisis del COVID, pero que no es más que el reflejo de cualquier crisis que tenemos en nuestra vida. Y si hay una constante en la vida, es el cambio. Y el cambio genera crisis. Crisis, ¿por qué? Porque tengo que elegir y adaptar. Entonces, bueno, el primer paso para lograr salir de una crisis es ir construyendo un foco en lo positivo. Ahora, ¿cómo lo voy a construir? Porque fácil decirlo, difícil hacerlo. Les quiero aclarar que tener un foco en lo positivo no es ser optimista. Yo no hablo del optimismo. Yo hablo de estar enfocado en lo que me funcionó. Enfocado en lo que sí sale bien. Porque en la medida en la que yo me enfoco en algo, eso va a crecer. Y si yo me enfoco en algo que me está funcionando, tengo más posibilidades repetidas. Entonces, ¿cómo construyo este foco en lo positivo? ¿Cómo lo logro? Primero y principal. Debo aceptar. Mucha gente les dice, es que para que podamos salir de una crisis hay que adaptarnos. Todo muy bien, pero no me puedo adaptar a absolutamente nada hasta que yo no acepto. ¿Qué tengo que aceptar? ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Primero que nada, tengo que aceptar lo que sí está en mis manos y lo que no está en mis manos. Si ustedes trabajan para la Organización Mundial de la Salud, entonces está en sus manos buscar la cura, el hobby, decidir cuándo se acaba la cuarentena y levantar las restricciones. Si trabajan para el gobierno, fantástico. En mi caso, yo no trabajo para una entidad gubernamental ni ninguna de esas cosas. Así que en mis manos no está en ningún momento acabar con la cuarentena o cualquiera de los temas relacionados con COVID. ¿Ok? Así que yo veo lo que sí está en mis manos. ¿Qué sí está en mis manos? Decidir quejarme por el COVID o decidir hacer algo con esta crisis. Por el otro lado, ¿qué es lo otro que tengo que aceptar? ¿Tengo que aceptar hacer algo para cambiar? ¿O aceptar no hacer nada para cambiar? Está también en mis manos. Ahora bien, si yo logro identificar que hay algo que no está en mis manos cambiar, pero yo estoy haciendo algo para cambiarlo, por ejemplo, quejarme, destinarle mi tiempo a hablar de lo mal que lo están decidiendo hacer, los que hablan de la vacuna, no sé, whatever, no importa. Si yo estoy aceptando que algo no está en mis manos y de todas maneras estoy luchando para cambiarlo, me voy a sentir absolutamente impotente, angustiado y va a ser muy desagradable conversar con vos. ¿Están de acuerdo? Por otro lado, si yo identifico que algo sí está en mis manos, Omar, ¿quieres conversar algo? ¿Quieres comentar? No, disculpa, estaba en lo mío. Tranquilo, si alguien quiere comentar algo, por favor, siéntanse libres de interrumpir, para que sea un poco más conversacional. Si yo identifico algo sí está en mis manos y no hago nada para hacer absolutamente nada, me voy a sentir culpable, porque no estoy haciendo algo que puedo, frustrado y realmente va a ser nuevamente muy desagradable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, aceptar. El minuto en el que yo acepto no hacer nada para no cambiar aquello que no está en mis manos, voy a entrar en paz. Voy a entrar en un estado de paz que ni yo mismo me voy a dar cuenta. Y hagan esa prueba. Cuando ustedes estén en cualquiera de estos dos estados, fíjense si es que están luchando contra algo que no está en sus manos, o si no están haciendo algo que sí está en sus manos. Porque el momento en el que yo acepto hacer algo para cambiar lo que sí está en mis manos, empieza una sensación grandísima de empoderamiento personal. Así que si ustedes están en cualquiera de estos estados, primero que nada, aceptación. Y ahí es donde viene la magia. Cuando yo acepto y me empodero, o entro en un estado de paz para aquello que no puedo cambiar, entonces me adapto. Pero sin este previo paso, no lo puedo hacer. Entonces me gustaría que ustedes chateen a ver si este paso les hace sentido el tema de la aceptación, y si ustedes han podido experimentar este tipo de aceptación y cómo les ha ido. Les doy 20 o 30 segundos para que conversen, o sea, para que levanten la mano, o para que chateen a ver si han podido ver la diferencia entre todos. Ok, sí, en mi caso la aceptación de todos los cambios que tuve fue indispensable para poder avanzar. Ah, hacemos salitas. No, no, es que no creo que da tiempo. De acuerdo, todo el tiempo me pasa en situaciones de la vida o de la empresa. Totalmente una de mis frases de cabetera, la aceptación es la clave de la paz mental. Fantástico, ok. Segundo paso para lograr este foco en lo positivo, que nos va a permitir como equipo y como individuo, es lograr ganarle a cualquier crisis. Segundo paso, priorizar. ¿Qué es priorizar? Ahora, hemos visto muchas veces lo de la mascarita del avión. Lo que no nos dijeron es que yo me pongo la mascarita para poder ayudar a otro. No es un acto egoísta, ok. Esto es un cambio cultural. Cuando yo priorizo ayudarme, no es porque soy egoísta. Tampoco es porque si no me ayudo, entonces el de al lado no se mueve más allá adelante. No, no, no. Es para poder ayudar a otro. Entonces, dense permiso de anunciar sus prioridades, de pedir apoyo, cuidado con esto porque casi nadie pide apoyo, ok. Y no hacer más de lo máximo que se pueda. Escuchen esto. No hacer más de lo máximo que yo pueda. Tampoco hacer menos de lo máximo. Si yo hago menos de lo que puedo, me siento culpable. Si yo hago más de lo que puedo, me desgasto. ¿Cómo sé si estoy haciendo más de lo que puedo o menos de lo que puedo? ¿Cómo sé si estoy priorizando lo que yo estoy necesitando por encima del otro? Es muy fácil. Yo, si estoy haciendo algo de mala gana y hasta con rabia, y la culpa de hacerlo o no hacerlo, perdón, la culpa de dejar de hacerlo, no es mía, sino que me viene de algo de afuera. O sea, donde me viene diciendo, es que si no lo haces, eres malo o lo que fuera, entonces estoy haciendo más de lo que hago. Si la culpa es interna de, yo podría haber hecho esto, entonces puedo hacer un poquito más. Pero si la culpa es de afuera, la prioridad es de otro. Hace un ratito, Pablo, al final de, no sé si ustedes estaban en la sala cuando él pidió los 30 segundos, él comentó y dijo, Para nosotros en Glover fue muy difícil, al principio de la crisis, muchos de nuestros clientes hablaban de ¿Cómo voy a hacer para controlar lo que está haciendo mi empleado? ¿De quién es la prioridad del control? O sea, realmente el director de una empresa tiene que controlar, ¿es esa su prioridad? ¿O es esa la prioridad que nos dan los mensajes externos? Entonces, mucho cuidado, porque esto al principio de la cuarentena salió muchísimo y nosotros lo combatimos, ¿no? Eso de que si no sale de una cuarentena con un libro leído, un negocio nuevo, una nueva habilidad, te faltó nunca tanto tiempo, solo disciplina. No, 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 un momento. La gente tiene derecho a lidiar con una crisis como puede. Y ese como puede es importantísimo de hacernoslo, o sea, de permitirnoslo. Porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo para poder salir de la crisis. ¿Ok? Tercer paso. Aprender a tener un foco positivo, como se los dije antes. ¿Cómo se hace esto? Primero que nada, muy importante. Lo que sale bien siempre es más importante que lo que sale mal. Esto es un cambio cultural enorme. Enorme. Porque toda la vida nos enseñan a mirar lo que no funcionó. Esta charla de hoy, se acaba este on-conference. Lo primero que tiene que hacer el equipo que hizo este on-conference, es sentarse a registrar lo que funcionó. Aquello que sí hicieron bien. Y aquello que vamos a repetir cuando volvamos a hacer este on-conference. No sentarse a ver que el micrófono de este estaba bajito, que el problema, el otro entró tarde, que lo que fuera. ¿Ok? Creo que él se refería a un cliente que está preocupado con el equipo que ha contratado para que le entreguen su producto. A ese control se refería. ¿Cómo darle tranquilidad al cliente? Ah, bien. Ok. Habla de la referencia de lo de Pablo. Si alguien quiere levantar la mano a ver si esto les hace sentido o no. Y si han logrado en sus vidas y en sus trabajos enfocarse primero en lo que sale bien. Y si esto les ha resultado en alguna experiencia distinta a lo que tal vez en otros ambientes de trabajo o de vida habían tenido. Me gustaría... Me gustaría darles oportunidad si alguien quiere levantar la mano o chatear. Bien. ¿Cómo haces para no desgastarte cuando vos crees que algo es una prioridad? El hacerlo de él es otro. Y no lo tiene en su misma escala de prioridad. Buenísima la pregunta. ¿Ok? ¿Cómo hago para que para el otro sea prioritario lo que es para mí? Primero que nada, haces lo que hice yo al principio. Te conectas. Le preguntas cómo está. Porque si no, nada de lo que tú tienes para enseñarle o pedirle le va a importar si él primero no siente que él para ti o ella para ti es importante. Primero me conecto porque si yo no me conecto a nivel individual con la persona, la persona no va a atender a mi prioridad. Segundo, le puedo decir el beneficio de esto que estás haciendo es este. O sea, aunque parezca una pérdida de tiempo, porque me tengo que sentar a explicarle por qué es importante que, no sé, que llegue puntual al Zoom porque es que si no, no arrancamos. No, créanme que esa pérdida de tiempo te va a generar una ganancia enorme de tiempo porque esa conexión va a permitir que el otro quiera estar en tu equipo. Es una manera de liderar muy importante. Para poderlo hacer, en realidad nosotros hablamos de cuatro pilares en el método de EPI. Yo les estoy introduciendo en realidad el tercer pilar que es poco en lo positivo. En la siguiente filmina les voy a hablar un poco del primer pilar que sin ese es imposible hacer lo que te acabo de comentar. Veo acá que alguien dice, coincido en que es positivo valorar lo que sale bien, pero si no miramos lo que sale mal, ¿cómo mejoramos? Ok, fantástico. Buenísima pregunta. Primero que nada, si no miramos lo que sale bien, ¿cómo aprendemos de nuestros aciertos para repetirlos en un futuro? Todo equipo deportivo hace, de los que de verdad les va muy bien, hacen lo siguiente. Se filman y después miran su jugada ganadora para poderla volver a repetir. Por supuesto que no vamos a evitar hablar de lo que salió mal, pero lo vamos a hablar desde lo positivo. Es decir, esto no funcionó. ¿Qué podemos hacer para repararlo? No, esto no funcionó y entonces por eso es que todo nos va mal y usted es el culpable de aquello que no sirve. Y, por otro lado, le vamos a dedicar mucho más tiempo a aquello que sí funciona que a aquello que no funciona. Porque si le dedico más tiempo a lo que sí funciona, aprendo de mis aciertos, ¿ok? ¿Coincido que es positivo? Ok. El cambio de mindset de pararse en las fortalezas es un gran desafío de cambio cultural, personal y organizacional. Correcto. Es un gran cambio cultural. Nosotros trabajamos en el mundo del cambio cultural. Precisamente tenemos coaches de cambio cultural y es a lo que nos dedicamos. Es un gran desafío, sin embargo, el método EPI ha encontrado cuatro pilares, que ahora se los voy a mencionar, que hacen que ese cambio cultural sea muchísimo más rápido. Pero realmente una velocidad impresionante porque lo que nos está faltando es un conocimiento básico de esos cuatro pilares. Ahora lo van a ver. En general es difícil cambiar la forma de verlo simplemente porque lo malo suele destacar más de lo bueno. Lo malo destaca más que lo bueno porque estamos acostumbrados. Es un hábito. Entonces, los hábitos se cambian probando y haciéndolo. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que es tan, tan, tan habitual que ya me olvido que antes pensaba de decirlo. Lo que sale bien alimenta nuestro ánimo, es bueno, pero lo que sale mal es importante para aprender y verlo como una caída. Ok, hoy es viernes de paso. Nosotros en Generación EPI decimos que los viernes son viernes de RTL, viernes de reconoce tus logros. Si ustedes los viernes se dedican a reconocer sus logros, por ejemplo, en mi caso particular, me reconozco el logro de estar hoy aquí con más de 80 personas y haber logrado ser la primera que habló, me mandé y ahí fui y me dieron el micrófono y ahí lo logré. Para mí eso es un logro. ¿Qué sale después de acá? Ya veré. Si funcionó, si no funcionó, si el background tenía que ser de tienda de global, no importa, eso es mejorable. Pero en principio yo me reconozco mi logro. Y el reconocer tus logros en todas las áreas de tu vida, no solo la profesional. Si yo no reconozco todos mis logros intermedios, no me doy la gasolina. ¿Ok? Leamos. Lo que sale bien es siempre más importante. Y sí lo es. Esto, para que sepan, sale del señor George Biden. Él fue el último director o líder de una investigación que duró más de 70 años en la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard sigue a lo largo de más de 70 años a un acorde de hombres. Por supuesto, fueron cambiando los líderes del proyecto porque a 70 años no lo lidera un solo investigador. Y cuando George Biden se sientan a analizar ya los resultados y se ponen a ver qué fue lo que realmente, a lo largo de la vida de estos señores, qué fue lo que realmente pesó para que ellos se sintieran muy bien y muy satisfechos en sus vidas. Para que ellos pudieran decir, estoy bien. Resulta que no era si fueron a Harvard o a otra universidad. No era cuánto dinero habían hecho. No era la cantidad de premios o reconocimientos externos que habían recibido. No, no, no. Lo que más había pesado en la vida de estas personas para que pudieran tener buena salud, se sintieran satisfechos y contentos, era la calidad de las relaciones interpersonales que habían tenido a lo largo de su vida. Y no las relaciones que habían salido mal, sino las relaciones que habían salido bien. Esta gente rescataba todos los momentos de donde tuvieron buenas interacciones con colegas, familiares, hijos, pareja, amigos, incluso gobernantes. O sea, todas las relaciones interpersonales que tuvieron. Y es ahí donde uno tiene que decir, rescato lo que sí sirve, porque es ahí donde yo puedo apalancarme para seguir continuando. Ok. Después sigo leyendo un poquito los comentarios. Si Paula está en el chat, que somos no solo hermanas porque tenemos el mismo apellido, sino además trabajamos juntas, me gustaría ver si que me ayude leyendo los chats y como siempre me hace ese equipo y te pedí mi crono. Bueno, como dije antes, tener un foco en lo positivo no es ser optimista. Si usted quiere ser optimista, es maravilloso. Yo pienso que el optimista y el pesimista tienen el derecho de vivir la vida como más le guste. Pero yo no estoy hablando acá de una esperanza. El optimista tiene la esperanza de que las cosas salgan bien. Así como el pesimista tiene la esperanza, si hubiese esa palabra, de que las cosas van a salir mal. El tener un foco en lo positivo no es una esperanza, es una acción. Yo hago esto de una manera muy activa y busco lo que sí me sale bien. Por eso nosotros decimos que a veces se gana y a veces... No les voy a decir así. A veces se gana, a ver quién completa la frase. A veces se gana y a veces se pierde, como nos enseñaron de chicos. Pero resulta que después a alguien se le ocurrió la gran idea de decir que a veces se gana y a veces se aprende. Con lo cual convirtieron el aprendizaje en un premio de consolación para los perdedores. Porque si a veces se gana y a veces se aprende, entonces para aprender tengo que haber perdido. Me tiene que haber ido mal. Entonces hemos convertido el aprendizaje en algo que no es realmente deseable. Sino que es aquello que nos dicen para levantarnos el ánimo cuando las cosas no salieron bien. Resulta que a veces se gana, pero siempre se aprende. Siempre, siempre, siempre se aprende. Alguien habló de mindset. La persona que más habla de mindset y que fue realmente la genia del tema se llama Carol Dweck. O sea, alguien dijo por ahí que tomáramos notas de libros que mencionáramos, pero son como muchas cosas. Lo dejo acá, por acá. Carol, no, olvídenlo. No sé. Carol Dweck, anotenlo. Se los pongo acá. Carol Dweck. ¿Ok? Carol Dweck es la investigadora y creadora del concepto de growth mindset o mentalidad para el crecimiento. Y una de las maneras más importantes que uno tiene que poner en práctica, o sea, una de las hábitos más importantes que uno tiene que poner en práctica para lograr esta mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad fija que no nos conviene, es esto. Entender que el aprendizaje es algo permanente. Tanto de lo que me sale bien como de lo que me sale mal. No es un premio consuelo. Cuidado con esa frase de a veces se gana, siempre se aprende. Bien. Les pido, por favor, ahí vi a alguien que chateó y dijo, me encanta esto de reconocerme los logros. Les pido que agarren papel y lápiz y se reconozcan qué logros sí han podido tener desde que empezó específicamente la crisis del COVID. Si quieren utilizar cualquier otra crisis que hayan transitado, pues bienvenido sea también. Pero, ¿qué sí han logrado desde que empezó esta crisis? Yo les comenté que nosotros, por ejemplo, dentro de la empresa, hemos logrado tener un conversatorio semanal o un live semanal como mínimo, alrededor de dos, o sea, un promedio 1.5 desde el 13 de marzo hasta esta semana. Así que, para nosotros, por ejemplo, eso es un gran logro. Si se traduce en ventas, si no se traduce en ventas, ¿qué cuánto aumentó la audiencia? Por supuesto que son métricas que medimos y estamos pendientes para mejorarlo, pero no dejamos de reconocernos el logro de haberlo hecho y de tener la constancia de habernos mantenido en esto y habernos adaptado súper rápido al cambio que la crisis nos produjo, ¿ok? Por supuesto que las métricas siempre están presentes, pero les repito, fíjense los logros internos. Así que, bueno, por un tema de tiempo se los voy a dejar que lo anoten al final. Igual los vuelvo a inventar. ¿Cómo les dije? Cuando alguien comentó, ¿cómo logro yo que la prioridad mía sea prioridad del otro? Y le dije, bueno, primero que nada me tengo que conectar emocionalmente, o sea, me tengo que conectar genuinamente con usted, con el otro, con el que está ahí, con el que yo necesito traer a mi barco para que naveguemos esta tempestad juntos y no cada uno en su barquito paralelamente. Para que eso de verdad ocurra, o para poner en práctica realmente cualquiera de esas técnicas que tanto aprendemos, ¿no? Que Scrum, que Agile, o que lo que sea, que nos invitan siempre a darle la oportunidad al otro de hablar, escuchémonos todos, vamos a hacer un círculo. Lo primero que hay que hacer es estar convencidos de que nadie merece ser maltratado. Nadie, nadie, nadie merece ser maltratado. Ni el otro, ni yo. Yo tampoco lo merezco. Quiere decir que tú, 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 Lina, Juan, Luis, Julieta, María Ángeles, Nicolás, Bisbet, Joelvis, Davis, etc. Tú no mereces ser maltratado. Y parece sutil, pero lo hacemos todo el tiempo. ¿Se acuerdan que la persona con la que más hablo todo el día soy yo mismo? ¿Qué está pasando con el auto, maltrato? ¿Qué está pasando con lo que yo me digo cuando quiero salir de una crisis? ¿En qué me estoy enfocando? ¿Eso se lo dirías a un amigo al que quieres empoderar? ¿Se lo dirías a un empleado al que quieres empoderar? ¿O a un colega? ¿O a un socio? ¿Le dirías a un amigo esas cosas? Si la respuesta es no, no te las digas más. Porque tú tampoco mereces ser maltratado. Entonces, esa personita que tenemos en la cabeza maltratando, ¿no? Le vamos a bajar el volumen y le vamos a subir el volumen al aliado empoderador que dice, ¡Ey! No sé cómo vamos a salir de esta crisis todavía. No tengo la respuesta todavía. Lo que sí sé es que tú no te mereces que nadie, nadie, nadie te maltrate. Ni yo tampoco. Si logramos eso, podemos construir ese foco en lo positivo para poder ver lo que sí salió bien. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salgan bien, en vez de maltratarme, voy a poder levantar las piezas rotas y aprender también. Yo hago ese mismo ejercicio con mi abuela materna, ya que generalmente es la persona a la que nadie maltrataría. Perfecto. Si yo le pudiera decir esto a mi abuela materna, entonces me lo puedo decir a mí. Me encantó. La verdad es que nunca se me había ocurrido pensar en una abuela, pero es espectacular. Si yo no le puedo decir esto a mi abuela, no me lo puedo decir a mí. Entonces, cuidado, porque cuando estamos en una crisis, para poder construir el foco en lo positivo, tengo que estar convencido de que nadie merece ser maltratado. ¿Ok? Les dije que nosotros trabajamos con cuatro pilares. El primer pilar es que nadie merece ser maltratado. Y el segundo pilar es que la exclusión duele más que un golpe. Cuando a nosotros nos dicen, bueno, es que no me invitaron, bueno, no pasa nada, no me avisaron, eso duele. Duele terrible. Y no duele porque somos unos sensibles que nunca maduramos y que somos unos chiquilinos en el fondo. No, no, no. Duele porque el cerebro recibe la exclusión con el mismo grado de dolor que un golpe. Dicho por resonancias magnéticas funcionales, señores. Así que cuando ustedes se sientan que no están adentro de algo, que a nadie les avisó, o que no fui partícipe, o peor aún, que me auto excluí porque no levanté la mano, dense cuenta que se están automaltratando. Hay una razón por la cual levantamos la mano muy rápido cuando nosotros estamos generaciones porque nos obligamos a autoincluirnos, porque sabemos que la autoexclusión es un automaltratante. Ante una crisis, ustedes pueden recordar esto, saber que toma valentía. Yo no estoy diciendo que no. De hecho, al principio les compartí que estaba nerviosa. O sea, ¿qué? Ah, voy a levantar la mano con un montón de personas, no sé ni cuántas hay en la audiencia, ni les veo la cara. O sea, ¿qué soy? No, tengo nervios, pero lo hago igual. Y lo hago igual porque si no, me estoy automaltratando. ¿Ok? Así que no se auto excluyan. Nosotros decimos que la soledad mata mucho más que un virus. Así que no se queden solos, pidan ayuda. Pedir ayuda es un cambio cultural enorme. Nosotros tenemos que aprender a pedir ayuda y aprender a aceptarla. ¿Ok? Te pido, por favor, si nos podrías compartir esta presentación con mucho gusto. Igual creo que está quedando grabado. Así que supongo que al final nos van a enviar las grabaciones de todos, pero sí, con muchísimo gusto. También nos pueden seguir en el canal de YouTube de Generación Epi. Hablamos muchísimo de todos estos temas. Hay un montón de videos y contenido gratuito que les puede ayudar. Tenemos un blog también. Los invito a que vayan a generacionepi.com, nos dejan su email y pueden recibir un blog todos los viernes. Todos los viernes además les vamos a recordar que reconozcan sus logros. No solo en el email, sino en las redes y etc. Bueno, finalmente, paso número cuatro. Tengo que entender que nadie merece ser maltratado. No me auto excluyo, pido ayuda y reparo relaciones. Para el que pido material, en YouTube tenemos una conferencia grabada muy buena acerca del tema de la reparación de las relaciones y la fórmula que nosotros usamos para poderlo hacer, en especial en los equipos o en las familias y en especial en época de crisis. ¿Por qué? Porque eso de, por ejemplo, no, 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 es que tomamos una, qué sé yo, les doy un ejemplo tonto. Al principio de la cuarentena, mi marido y mi hijo mayor se pusieron a hacer compras como locos porque el mundo se iba a acabar y yo soy súper minimalista en ese sentido y súper, ahí sí, optimista de que nada va a pasar y que todo va a estar bien. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si yo me enfoco en, ustedes tomaron mal las decisiones financieras en el momento inadecuado porque se gastaron la plata antes del tiempo, contenedo, ¿no? Pero digamos, si lo dramatizo así, quiebro la relación. En cambio, si yo acepto que el otro está queriendo ayudar y contribuir a un mismo objetivo común de bienestar que tengo yo, entonces puedo reparar y puedo incluirlos para que puedan también ofrecer una solución, ¿no? Y eso tiene que ver con también enfocarnos en ganar, no en tener la razón. Sí, tal vez yo tuve razón de que nunca hubo desabastecimiento y no había que salir corriendo. ¿Y qué gano? Diciéndoles, vieron que yo tenía, bueno, acá no me ven mucho, pero vieron que yo tenía la razón y que no había que hacer parte. ¿Qué gano? Yo lo que quiero es ganar en tener una vida, en este caso, que les pongo, una vida familiar armoniosa donde todos estemos bien y podamos seguir trabajando. Y donde cada uno no tenga un computador y podamos seguir en esta virtualidad y en este momento de crisis salir adelante. Entonces, ¿para qué me voy a enfocar en eso? Para maltratar únicamente sería la opción. ¿Ok? Entonces, paso número 5, ser un termostato. Recuerden que estamos queriendo construir un foco en lo positivo. ¿Qué quiere decir ser termostato? Posiblemente ustedes han visto el concepto de ser un termostato y, perdón, voy a apagar el aire porque tengo mucho cuidado, de ser un termostato en lugar de ser un termómetro, ¿no? ¿Qué quiere decir ser? ¿Y cuál es la diferencia entre un termostato y un termómetro? Un termómetro mide la temperatura que hay. Si hace calor, se pone alto. Si hace frío, se pone vacío. Un termómetro, una persona termómetro, si estamos angustiados, se angustia. Si estamos enojados, se enoja. Si estamos contentos, se pone contento. ¿Ok? Una persona termostato o un termostato, elige la temperatura que va a vivir en su ambiente. En este caso, el aire acondicionado, lo puse muy frío, se puso frío el ambiente. El aire acondicionado decide la temperatura que vamos a vivir. Es decir, el horno decide la temperatura en la que vamos a cocinar. Sin embargo, mucho cuidado con esto. No sean un switch, un interruptor que prende y apaga. El termostato entiende que hay un proceso para poder llegar las cosas. ¿Ok? Tener control sobre las emociones en vez de dejarse controlar por ellas. Muy bien, Juan Francisco. Exactamente. Si yo logro ese control, yo entonces puedo lograr que el resto de la gente se aclimate. O sea, llegue a mi clima. Pero cuidado. No es que, ah, pero ya yo aprendí todo esto, hice un cambio cultural, apliqué esto en mi ambiente de trabajo, y entonces ya yo traje estas estrategias y nadie está haciéndolo. Bueno, ok, ya va. El termostato espera a que las personas lleguen a su temperatura. No pretende que el ambiente se prenda y se apague, porque ya yo ahora lo aprendí, los demás tienen que, ah, meterse en mi ambiente. No, no, un momento. Esperen el proceso. Cuando hay crisis, cada quien acepta que hay realidades en momentos distintos. No todos tienen la rapidez de aceptar la situación COVID la primera semana. La primera semana vimos un montón de personas con memes, chistes, un negocio nuevo. ¿Qué pasó? Pasaron 70, 80 días. Todo eso se calmó. ¿Por qué? Porque muchas personas que incluso al principio salieron como locas a hacer un montón de cosas, también se dieron cuenta que tampoco había que salir así. Así que sean termostatos. Pero, ojo, yo no puedo ser termostato si yo me estoy maltratando. O si yo estoy maltratando a otro. Por eso es que los pasos son así. O sea, primero tengo que aceptar que nadie merece ser maltratado y hacer ese cambio de mentalidad interna. ¿Ok? Nosotros tenemos que lograr combatir esto. La realidad es que hay un problema. ¿Qué es lo que no nos permite innovar? ¿Qué es lo que no nos permite adaptarnos rápidamente, salir de una crisis y resolver? ¿Qué es lo que no nos permite? Habemos personas, bueno, en mi caso, o sea, hay personas que están desempoderadas. Y esas personas generan ambientes desempoderadores. Pero también hay ambientes desempoderadores que generan personas desempoderadas. Esto es un círculo vicioso. Que voy, ahí va, ahí va, ahí va. Y puede una persona decir, ahora voy a contratar a esta persona que es súper entusiasta, positiva, motivadora. Y lo metemos en un ambiente negativo, inflexible, autoritario, o a veces permisivo. O entonces la persona quiere y nadie se le, nadie da resultados tampoco. Y se desempoderan la gente. ¿Ok? Pero esto no es para siempre. No es que la persona es un desempoderado para toda la vida. No, no, no. Existen personas que, al estar en ambientes positivos, que empoderan, que entusiasman, se empoderan. Pero también hay personas que están ya empoderadas que logran hacer ese cambio. Pero para poderlo hacer, tengo que reconocer lo que sí está en mis manos hacer. Entonces, muchas veces hablamos de, ay, no, pero es que yo no puedo hacer nada, porque eso no está en mis manos. No están en mis manos ni jefes. Yo no puedo hacer nada porque eso no está en mis manos. ¿Quién dijo que no está en tus manos? ¿Por qué no está en tus manos? ¿Qué sí está en tus manos? Acéptalo para que puedas impactar tu ambiente y hacer ese cambio. Así que los invito realmente a que, si no han logrado encontrar esa fuerza interior y sienten un poco de autobullying y que esa realmente es la clave que tal vez hoy por primera vez la escuchan y les resuena, les invito, como les dije, a seguirnos. Hay un montón de herramientas. Tenemos una academia, dentro de la academia tenemos un curso que ahora tiene la introducción gratuita. Así que, bueno, un poco también de invitaciones es a que construyan entornos termostatos, sean en sus empresas, en sus familias, en sus propios cerebros, como les hablé de las cuatro personas que tienen acá dentro. ¿Qué es un entorno termostato? Un entorno de apoyo mutuo, donde nos ayudamos mutuamente a mantener este foco en lo positivo. O sea, no soy yo la única responsable, sino que cuando yo me descarrilo y voy a ese hábito de mirar lo que no funcionó, alguien en mi equipo o en mi entorno me dice, hey, pero vamos a mirar lo que sí sirve. Rescatemos esto. O sea, es un entretejido de personas que estamos ayudándonos mutuamente. Hay, por supuesto, un buen trato, somos termostatos para quienes nos necesiten y construimos juntos un objetivo común para lograr más. Y dejamos de lado de tener la razón. No estamos en la búsqueda de tener la razón. La razón ya la tienen, se las doy yo hoy, esta mañana o esta tarde, acá son las 11.45 donde yo estoy, yo estoy en Panamá. Así que, ya, listo, la razón la tienen. Vamos a trabajar en buscar un objetivo común para poder salir de una crisis. Y donde, por supuesto, reconocemos los logros propios y los de otros. Y eso es lo que es el sexto paso. Para poder salir de cualquier crisis, no importa la que sea, tengo que poder reconocer mis logros. ¿Ok? Así que, les abro un poquito el micrófono para que me cuenten sus logros hasta ahora durante la pandemia. A ver, ¿quién quiere levantar la mano y hablar? A ver, ¿quién habla? ¿Qué es lo que se llama? El micrófono. Amor propio, más tiempo para mí. Desarrollar o ser inteligentemente emocional. Tener control sobre las emociones. Para poder tener el control sobre las emociones, realmente lo primero y más importante en la vida es saber que no me merezco ningún tipo de maltrato. Ninguno. ¿Ok? En unos minutos les comparto la liga pública de Telo. Existe una sección donde Alejandra nos puede colocar la presentación. Perfecto, eso lo haré después. Ok, si alguien quiere compartirnos sus logros hasta el día de hoy, les... Ok, aquí Rocío nos dice, completar cursos pendientes, más aprendizaje. Supongo que te estás reconociendo que lograste completar cursos que tenías pendientes y que lograste aprender mucho más durante estos meses ya de pandemia. lograr igual o mejor productividad que en la oficina trabajando desde casa. Está pasando con mucha frecuencia. Al principio las personas dijeron, ay, ¿cómo vamos a hacer? Y resulta que encontraron que está tan bueno trabajar desde casa que no sabemos cómo vamos a volver a las oficinas. Organicé los espacios en mi casa. Ayudé a mi hijo con las tareas escolares en armonía. Esto es espectacular, señores. Nosotros hablamos mucho del mercado educativo y realmente los padres al principio tuvieron muchísima dificultad en poder priorizar. Parte de la priorización tiene que ver con de quién es la prioridad de la tarea. De mi hijo, mío, de la escuela. Si no es niña, entonces tengo que ponerle su justa medida y no generar un caos en casa por culpa de las tareas. Encontrar placer en otras actividades como cocinar. Tiempo para aprender, para leer, para compartir más con mi familia. Armé mi búnker en el living con escritorio y todo lo necesario para trabajar y separar espacios. Me tomó 45 días de cuarentena retomar mi práctica de yoga, pero ahora lo hago todos los días. ¡Bravo! Logro. A pesar de pensar lo contrario, los participantes de diferentes países nos hizo más unidos. Antes se veía muy separado. Los argentinos, los colombianos, los panameños, los whatever. Estoy 100% de acuerdo, Fernando. Esto nos unió como región. Y estamos pudiendo ver que... A ver, cuando nosotros hablamos de bullying, por supuesto mucha gente... O sea, existen dos corrientes tradicionales de investigación. Me voy a desviar solo un segundo porque me gusta mucho lo que dice Fernando. Les quiero compartir un pensamiento que como investigadora, pues, he llegado a la conclusión. Muchas veces nos dicen, bueno, pero hay dos líneas grandes de investigación, ¿no? Una son las de los programas que dicen, no, hay que fortalecer a la gente para que tenga más autoestima y para que no se dejen hacer maltratos y bullying y humillación. Sí, pero esto toma mucho tiempo y los psicólogos por hora cobran mucho y no es muy escalable esta solución. Después tenemos la otra corriente, ¿no? La de, es que hay que enseñar empatía y enseñarle a la gente a ponerse en los zapatos del otro porque mañana te toca a ti. Nosotros en Generación Epi, nuestra línea de investigación tiene que ver con empoderar a los testigos pasivos para que se vuelvan aliados empoderadores. Hoy no es el caso, pero bueno, nosotros tenemos demostrado que es la manera más rápida, eficaz y menos costosa y que al mismo tiempo al hablar y decir, hey, lo que te está pasando no estoy de acuerdo y no te lo mereces porque no te mereces este maltrato, la persona que está haciendo blanco de agresión automáticamente se empodera y logra frenar esto y al mismo tiempo esta persona deja de encontrar diversión con lo cual al no ser socialmente aceptable su comportamiento, lo deja. Sin embargo, quiero tomar un poco que la gran cantidad de investigaciones que hay alrededor de vamos a hablar de y cómo se siente el otro y pobrecito el otro y ponte en sus zapatos o por ejemplo a los jefes muchas veces les dicen sea un poco más flexible pobrecito tus empleados bueno, en definitiva enseñar empatía es casi imposible nosotros en la región latinoamericana veíamos venir el COVID y decíamos que eso a mí no me va a pasar sin embargo como estamos todos viviendo algo muy similar en todos los países entonces por fin tenemos un sentir común y tenemos empatía todos porque todos realmente estamos en los mismos zapatos por primera vez por lo menos en nuestra generación mantener conversaciones uno a uno con los stakeholders de clientes claves del proyecto espectacular muy importante no desesperarme habiendo perdido mi fuente de trabajo haber comenzado a buscar nuevos horizontes laborales tranquilamente y comenzar a trotar ya estoy con nueve kilómetros tres veces por semana buenísimo logro buenísimo logro más tiempo de conectar con mis padres y darnos mutua conexión wow hermosísimos reconocimientos que se están haciendo ustedes a sí mismos tómense el tiempo de reconocerse aún más hoy es viernes de reconoce tus logros así que aproveche así que bueno como les dije les iba de todas maneras a invitar que lo hagan escriban tres cosas buenas que han logrado tres cosas que se reconocen tres cosas que aprecian no que agradecen solamente no que aprecian yo aprecio este espacio que hoy nos agloban escriban un listadito de sus aliados empoderadores esas personas con las que ustedes pueden realmente saber que cuando les van a ir a hablar no les van a tirar abajo sino que los van a ayudar y bueno por supuesto que se suscriban a nuestras redes es algo que los voy a invitar los dejo ya con un pensamiento final que ya estamos llegando a las 11.53 o sea que nos quedan siete minutos para cambiar de sala algunos lo conocerán otros no cuando un gran rey iba a fallecer le da a su hijo el príncipe una cajita y le dice hijo antes de morir quiero darte este regalo este es un regalo que no tienes que abrir cuando sientas que no hay más recursos que ya no hay nada más que hacer que todo se terminó que es el fin que no puedes resolver nada más pasan 20 años por supuesto el rey fallece y el príncipe 20 años más tarde se encuentra en una pandemia digamos el fin del mundo no sé qué hacer no tengo recursos no sé para dónde agarrar y desesperado le dice a uno de sus súbditos búscame el regalo que me dejó mi padre hace 20 años atrás cuando abre la cajita encuentra un papelito y dice hijo esto también pasa así que no se preocupen que esto también está parado cómo va a pasar va a depender de ustedes y ahora vamos a hablar acerca de él las circunstancias que nos rodean y era un hijo muy enojado a casa muy enojado muy 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 así rojo haber llorado de rabia y el padre le dice ven conmigo a la cocina antes de contarme qué te pasó pone tres ollas de agua hervida en una mete zanahorias en la otra mete un huevo y en la otra mete café en polio al cabo de 10 minutos apaga las tres ollas y le muestra al hijo y le dice qué le pasó a la zanahoria perdió su esencia se perdió su su consistencia se perdió dentro del agua se volvió un puré sin forma y prácticamente sin gusto se perdió adentro del agua el día qué le pasó al huevo afuera quedó igual pareciera que no le pasó nada pero adentro se endureció cambió su esencia qué le pasó al café de un polvo incomible que nadie puede ni tragar se convirtió en una bebida espectacular qué cambió no fueron las circunstancias el agua hirviendo fue la misma para todos la diferencia fue la reacción de cada uno así que está en sus manos hoy elegir reaccionar ante la crisis esta o cualquier otra que se les presente y elegir si se van a perder si van a endurecerse por dentro y cambiar quiénes son o si van a sacar lo mejor que ustedes tienen dentro porque la realidad es que ustedes pueden en tanto y en cuanto no se maltraten y se rodeen de personas que los ayuden así que bueno esa era la charla de hoy les pido un poquito de check out cómo se van escríbanme en el chat a ver de cómo entraron a cómo se van y así ya nos despedimos muchas gracias por sus comentarios están muy alentadores los voy a leer algunos excelente charla sonriente me voy sonriente qué bueno gracias muy buena gracias gracias espectacular muy buena me encantó gracias de verdad que gracias a ustedes porque esto también alienta y nos ayuda a continuar miré se va empoderada bien logramos el objetivo ese es el objetivo principal y nuestra misión en generación épica ustedes realmente encuentren ese empoderamiento personal para que se conviertan en personas imparables y dejen de vivir la vida desde y ahora que me espera y empiecen a vivirla desde qué será lo nuevo que la vida espera para mí así que bueno me alegro perdón Ale le agradecemos mucho el tiempo y pues solo recordarles que tenemos un espacio para feedback les hemos compartido la liga de trelo y también en este en este trelo hay un espacio para pedirte tu apoyo en colocar la presentación y pues nada muchas gracias por tu apoyo y por compartirnos este tema que en lo personal creo que es muy importante y pues listo gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por el tiempo por los comentarios y por cómo nos dedicaron ahora voy a ir a entrar a trelo a ver cómo puedo dejarles la presentación pero bueno realmente muy 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 agradecida por la oportunidad y a todos ustedes por haber recibido escucharme el día de hoy y digo escucharme es escucharnos porque esto es un equipo de trabajo el que logra todo esto no soy yo sola y bueno sé que Paula tiene la oportunidad de estar a las 2 de la tarde es parte de nuestro equipo va a estar con otro enfoque de más o menos el uso de estos 4 pilares que hoy solo les hablé de 2 y entretejí uno por otro por ahí pero ella les va a hablar más mucho más específico de esos 4 pilares que nos necesitamos para poder hacer este cambio cultural así que bueno muchas gracias chau 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 chau